Él tenía todo el deseo de superarse, esa muchachita con apenas 21 años, tenía un niño de 6 años y quería terminar su carrera universitaria y parece que la familia no era de buenos recursos entonces estaba buscando trabajo, finalmente consiguió un trabajo en una banca y miren aquí también Ángel B, aquí está entonces, a los dos días de conseguir un trabajo en una banca comercial no pero mira Pometa, también a los dos días de conseguir, oigan esto señores, un trabajo en una banca de apuestas de lotería de apuestas, a los dos días saliendo porque vivía en el cruce de Ocoa la arrastraron unos tipos en un vehículo y la violaron y la estrangularon y la metieron en unos matorrales pero y donde que va a llegar este país Dios mío y que estado de degradación moral esta sociedad, que es lo que estamos construyendo, cuantos monstruos es que vamos a construir en este país y este estado de impotencia que vive la sociedad dominicana miren el reportaje de Nuria Piera el sábado pasado sobre el famoso César el abusador usted ve eso y se da cuenta que este carajo lo protege el poder señores que este carajo lo protege el poder, 20 años dice el mismo director de DNI y que tenían 5 años, ah pero entonces a la hora del apresamiento no aparece a la hora del apresamiento no aparece y ellos mismos le avisan dice aquí que Araceli Altagracia Rodríguez perdió su residencia americana da una recompensa de 5 mil pesos, quien la tenga o la logre encontrar porque nada más le vale a ella que la traga el canal, que le van a regalar, ella le va a regalar 5 mil pesos señores miren lo que pudieron ver ese reportaje ahí no hay vuelta floja señores, buena tarde buena buena sí, buena, un placer Omar buena tarde sí, buena tarde Omar dígame Omar sí, le escucho queremos 4 años más dejarle el día sí, está bien 4 años más ok por aquí, buena tarde buenas tardes Omar, ¿cómo está? bien, un placer Omar, pero Dani lo va a salir mal parado de esa presidencia porque todos estos escándalos, todo esto que está pasando más pero venga, caía un poco a donde que va este país si es que se puede llamar país mira, el escándalo de la mujer esa que le ponía droga a la gente del hombre ese que anda corriendo que está protegido por todo el de ellos de la espera más alta del gobierno porque son ellos que lo sacaron vámonos, que vienen a buscarte y todas estas cosas que están pasando con las mujeres pero venga acá pero cómo va a salir el presidente Medina de ahí, de esa presidencia este país está hundiendo Omar, ya que se está acabando no, que se está hundiendo así, así mismo es aquí no sirve nada aquí no hay nada esto es todo, nada gracias Omar gracias a usted, mire realmente el país está feo si los buenos dominicanos si los buenos dominicanos mujeres y hombres dejan que esto siga como va con indiferencia lo vamos a lamentar todos todos lo vamos a lamentar lo que está gobernando en este país es una mafia una mafia oiga, no les quepa duda a ustedes yo les voy a decir después de esta llamada alguna cosa buena tarde que huevo y marque miren resulta y viene a ser que tal como se rumoraba la esposa de César el abusador que era un tipo que lo que era era pinche de guagua cobrador de una guagua y ha hecho un emporio de narcotráfico verdaderamente explosivo eso solo es posible eso solo es posible contando con poder militar y político contando con protección eso no es posible bajo otras circunstancias ese señor tiene más de 50 negocios aparte de todo el dinero efectivo y la forma pestulante como este señor se presentaron todas esas propiedades todas esas casas lujosísimas para veranear todas esas orgías con mujeres y toda esa francachela y ese tipo haciendo eso a la luz pública eso solo es posible cuando desde las alturas del poder usted cuenta con amigos y protectores que resulta que la esposa de César el abusador es hermana de la esposa del difunto Juancito Esporo que Danilo le dedicó tres días de duelo cuando lo mataron en uno de esos negocios rarísimos también tres días de duelo a ese héroe nacional pero sabe de quienes son hija estas dos mujeres me dirá cualquiera bueno Omar ellas no tienen culpa porque ella no espérate espérate buena tarde buena tarde buena tarde un placer espero que sea le mande los videos que que le debe mandar que yo lo llamé que para hoy yo le iba a mandar unos videos está bien vamos a ver si me llegaron si está bien gracias entonces entonces oigan lo siguiente este Franklin Franco Franklin José Franco Martínez el padre de las dos mujeres ¿quién era ese individuo? ese sujeto fue un gran narcotraficante oigan esto que se fugó en los años 80 de una cárcel de Estados Unidos se fugó ese tipo tenía helicóptero y tenía una fortuna incalculable hecho de las drogas y entonces vino a parar la República Dominicana y los Estados Unidos desde los tiempos de Balaguer los Estados Unidos lo pedían en extradición y Balaguer no le gustaba extraditar Balaguer no le gustaba extraditar porque prefirió matar en el mismo palacio de la policía a Daniel Elías Mirambó que los Estados Unidos lo acusaban de que había matado un policía y arrancó para acá incluso aquí estuvo envuelto uno de los paulinos que lo acusaban y hubo un problema uno de Héctor Paulino después se determinó que no tenía que ver nada con eso y Balaguer mejor prefirió que lo tiraran del palacio de la policía porque así no tenían que traditarlo este es el Franco Franklin Franco lo agarraron preso aquí y que prefería Balaguer mantenerlo en la cárcel Franklin Franco duró como 10 años preso que los tribunales los que son un poquito mayorcito y que le dan seguimiento a los aconteceros de la República Dominicana pueden recordar este caso él estaba preso en el Jallo y los tribunales porque el tipo no había hecho nada aquí él había hecho sus cosas ya pero aquí no había hecho nada o sea era injustificado mantenerlo preso cuando los tribunales ordenaban su libertad Franklin Franco lo esperaban en la misma puerta y volvían y los reapresaban pero el caso es para no cansarle la historia que Balaguer no lo soltó lo mantuvo preso Hipólito Mejía fue que lo soltó finalmente entonces ese señor se ha mantenido ya en los últimos tiempos en bajo perfil pero es un hombre que creó una gran fortuna y ese es el padre de la mujer de Juancito y de la mujer de César el abusador que su primer esposo hay que decirlo tuvo preso por droga aquí en República Dominicana era un allegado al PRD y hoy el diputado del PRM Gori Moya el popular Gori Moya fue el primer esposo o sea ahí lo que se mueve es droga y entonces la esposa de Juancito el presidente de la República Danilo Medina es comadre de ella porque Danilo le bautizó un hijo entonces ya de ahí ustedes deducen si somos inteligentes ya ustedes y es funcionaria del gobierno y Danilo no la ha quitado y aparecen fotos de ella con César el abusador o sea una familia totalmente vinculada al narcotráfico y esa familia ya usted por ahí entiende por qué este elemento operó así tan impunemente durante tanto tiempo y por qué en los últimos tiempos era mucho más terrible terrible